Empezamos con el ensayo Es la voz que llega a lo más profundo de tu corazón Raúl Chávez Vuelva hacia arriba, vuelva a saber Una vuertecita, vuertita sensual Vuelva hacia arriba, vuelva a saber Una vuertecita, vuertita sensual Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Te encantó un sentimiento Si tú te vas, amor Te corto las penas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te ha matado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Si, 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 si Y dime por qué Y dime por qué En qué Javier Si nada te ha faltado Sentando, sentando, ey ey Sentan que sentan, así, así Sentan que sentan, así, así Abajito, 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 abajito ¿Qué pasa abajo? ¿Qué pasa abajo? ¡Qué pasa abajo y abajo y abajo! Siento que más amo Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Y ahora Te hiciste seguirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Te hiciste seguirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Una vueltas y una vueltas sensual Un, dos, la dinastía Una vueltas y una vueltas sensual Un, dos, la dinastía Con destino y elegancia Para mi corazón Eso Una vueltas y una vueltas sensual Un, dos, la dinastía Una vueltas y una vueltas sensual Un, dos, la dinastía De una vueltas sensual Oye, doy, la dinastía Tien, tres, la dinastía Te salgo Esa fuertecita Hueva, chiquita Hueva, chiquita Hueva, chiquita Hueva, chiquita Hueva, hueva, chiquita Hueva, hueva, chiquita Hueva Así, así, así Mi amor Raúl, chame Raúl, chame ¡Qué dinastía! Cantera Recorripe Internacional ¡Para ti! Para el corazón